Muy buenas tardes a todos, saludos desde España. Estoy yo solo actualmente, pero en breve vamos a estar todos aquí juntitos. De hecho, María Inés ya está por ahí, pues comentando y tal. Voy a poner el enlace inmediatamente en el grupo. Sesión de dudas con estreno, después con clase premium. Para todos los que entren aquí en Google Meet, donde podréis participar con voz. ¿Te gustaría participar en alguna de estas sesiones? ¿Me estás viendo en diferido? Lo único que tienes que hacer es suscribirte, darle a la campanita y estar muy atento para cuando tengamos alguna sesión de estas en directo, estar aquí y acceder conmigo y con todos a la clase que vamos a tener premium. Una clase privada donde puedes participar con voz y puedes preguntar las dudas que te apetezca. Aunque siempre acabamos hablando de un montón de cosas, gente de todas partes del mundo. donde lo único que nos une es ser buenas personas y que nos gustan las matemáticas. Lo dicho, pues voy a compartir el enlace en el grupo inmediatamente que María Inés estaba diciendo. ¿No era ahora el directo tal? Pues sí, sí, ahora es. Ahora es y lo comparto ya por aquí. Y bueno, pues hoy es una gran fiesta. Vamos a estrenar un nuevo vídeo. Ahora os explico por qué estoy grabando tantos vídeos. ¿Eh? Porque estoy subiendo continuamente. La razón es porque vamos a tener un parcial con mis estudiantes y entonces pues estoy generando bastante material para que lo tengan ellos. Y bueno, yo cuando creo material para ellos, lo creo para todos. Yo creo que eso está muy bien. A ver, un segundito que voy a compartir por aquí. A ver, tengo que escribirme esto para arriba. Ah, sí. Oye, me veo más guapo tapándome media cara. Aquí, aquí estamos. Sí, que están todos ahí diciendo. Oye, si está, si no está. Estamos, 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 estamos. Perdón. Bueno, lo dicho, no sé quién está por ahí. Yo me acuerdo de todos los que estabais ayer. Así que pasamos lista inmediatamente. Ya sabéis que estamos también ahí en el grupo de apoyos de las emisiones en directo. Donde somos 1.425 personas, tenemos más grupos, un grupo específico para selectividad, combates con Andrés, otro grupo surmáticos y el grupo de apoyo. Y está por aquí Ronnie Martín, que me alegra mogollón que estés por aquí. Es que, hostia, estos de nuestro canal es que son lo más. Son lo más porque, no sé, esto no es un canal. Esto, como decía ahí en la publicación que he puesto, es que es un grupo de colegas. Así de claro. Es que esto es un grupo de colegas. Es un grupo de colegas. Esto no es un canal. Es un grupo de colegas. Y yo creo que lo sabéis. O sea, que una tarde, con una emisión en directo, con un estreno de un vídeo, acaben privado en un Google Meet donde podéis participar con voz. Es algo increíble. Gente de todas partes del mundo. Ayer hebramos desde Guatemala hasta Chile, Perú, Argentina, México, España y Bolivia. O sea, Paraguay. Bueno, ayer no porque no estaba Juan Molinas. Pero bueno, Paraguay la verdad es que Juan Molinas y ya está. Acá juega. Muy buenas tardes. Gracias por venir. ¿Cómo se saca una matriz de cambio de base? Una matriz de cambio de base es una matriz de la aplicación lineal identidad de la primera base en la segunda. Luego, lo único que tienes que hacer es aplicar la identidad sobre la primera base y coordenar respecto a la base segunda. O sea, tienes que calcular las coordenadas de los vectores de la primera base de cada uno de los vectores. Y eso lo escribes en las columnas. Si la segunda es... Bueno, eso siempre. Ya está. Vale. Y después puedes trabajar con aplicaciones lineales y tal. Y pues hacer productos, aplicar propiedades y todas estas cosas. Pero en principio es eso. ¿Vale? Si te quedas a la clase privada, después voy a conectar la pizarra y resolveré las dudas de aquellos que me pregunten. En la clase privada me podéis preguntar vuestras dudas. ¿Cómo acceder a la clase privada Premium? Muy fácil. Hay que aguantar aquí este directo. Cuando acabe el directo voy a dejar el enlace para la presentación del vídeo de hoy, que dura 15 minutos. Hay que estar hasta el final. Lógicamente hay que ganárselo. Y cuando acabe el final voy a poner un enlace a la clase privada. Y desde ahí nos vamos todos y ya está. Ayer fue una absoluta fiesta. Y este directo ayer fue una absoluta fiesta también. Y anoche hice un directo sobre espacio vectorial cociente. Y bueno, esto nos vamos a salir. Yo lo que pasa es que quería descansar algún día. Pero bueno, está aquí... ¿Cómo era YouTube hace 14 años? Me preguntan. Pues era muy sencillito. No había algoritmo que puñeteara. Y no sé. No sé. Y la gente se extrañaba de ver vídeos de matemáticas. Así era hace 14 años YouTube. Cuando yo fui el pionero en subir un vídeo educativo a esta plataforma de todo el mundo. Hace ya 15 años creo. No, no. A ver. Bueno, sí. 14 años y pico. Vamos a hacer 15. Bueno, como decía Terracota. Hola, Ronnie Martín. Gracias por venir. Qué bien. Me alegro un montón. Autoclave, saludos. Don Enrique Brito. Que es, como saben ustedes, el jefe. El encargado de que todos los cursos, todos los vídeos estén bien ordenaditos. El que manda en el grupo de Telegram. Enrique Brito es lo más absolutamente. Sasuke Espinoza. Hola, ¿qué tal? Andrés Fernández Espada. Gracias por venir, Andrés. Muchísimas gracias. Y por estar una y otra vez ahí. Pablo Espí. Genial. Álvaro Arregui. Pero ayer no saludé ya uno, Pablo. Hoy me dices otro. DAC 003. Gracias por pasarte, qué bueno. A ver si os puedo saludar. Que tengo ganas de escucharos la voz. Y María Inés Espinosa. A ver si hoy te funciona bien el micro. Oye, espero que os escuche bien. Leonardo Herrera, tengo de Polinomio Taylor, claro, además, a ver, ¿quieres para empezar? Te puedo pasar un vídeo básico para empezar y después te puedo pasar un montón de vídeos, espérate que lo busques. En YouTube hay que poner mi nombre y apellido, porque casi que si no te salen vídeos de los canales promocionados por el algoritmo. Taylor, vamos a buscarlo así, y a ver, mira, este vídeo, es este, además he visto bastantes veces, yo pierdo la pista, y si quieres algo más, me lo dices y te busco más cosas, ¿eh? Mira, otro, le llamo vídeo de referencia uno al otro y a todo. Mira, este es cuando trabajas con la raíz cuadrada, es un ejercicio clásico y está muy, muy bien. Estos dos enlaces van para Leonardo Herrera Antón. ¿Podrías decirme, por favor, desde dónde escribís, cuando lo escribís ahí, que tengo un montón de curiosidad, Pablo PJ, saludos, muchas gracias por apoyar, Pablo, muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias. ¿Cómo puedo demostrar que una función acotada con conjunto de discontinuidades de medida ceros riman integrable? Ya sabes que ahí tienes que, entiendo, tendrás que utilizar la caracterización esta del épsilon, ¿no? con las sumas superiores e inferiores, ¿no? Pues sería cuestión de ponerse. El ínfimo, el supremo, no recuerdo ahora exactamente, ¿eh? Pero habría que ponerse y ya está. Habría que ponerse. Conjunto finito, tal. Habría que ponerse. Camilo, ahora se me complica un poco aquí, sin papel y sin nada. Bueno, genial. Los que donáis os lo agradezco, pero no es necesario, ¿eh? Muchísimas gracias a quien ha donado por ahí. ¿Eh? ¿Eh? Robert Juárez, muchas gracias. Genial. Con esos 50 ars, ¿eh? Cuando vaya para allá nos tomamos dos cervezas. Bueno, bueno, Luis, que dice que cada vez más difícil, ¿eh? La verdad es que está teniendo éxito. Los estoy haciendo desde la tablet porque tengo la manía que desde ahí es más, es más, 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 más. Hostia. Hola, saludos, Industrial Choc. Quédate, Guatemala. Está entrando mucha gente desde Guatemala los últimos días y eso es magnífico, ¿eh? Qué bien, Industrial. Gracias. Ya, pero es que es que es el iPad. Si la coloco ahí, ¿no? Enrique, no me hagas mucho... Es que es el iPad. Si la coloco ahí arriba se va a estrellar el iPad y me costó un pastón, ¿eh? El iPad está comprado con la pasta de todas estas cosas. Con los 50 ars. José Antonio Gambín, qué bien. Gracias, gracias por apoyarme. Muchísimas gracias. Raimundo, saludo. Mecánicos con K. He puesto mecánicos y ya está, ¿no? Ah, mecánicas, vale. A ver si voy a poner alguna cosa. Nicolás desde Uruguay. No he tenido a nadie en la clase premium individual a nadie que sea de Uruguay. Así que me tienes que aguantar hasta el final, ¿vale? Y tienes algo sobre teoría de la medida. No tengo, Camilo Martínez. No tengo. Aunque me acuerdo de las cositas que se veían, del Radón Nicodín y la descomposición de Ríez, el teorema de la descomposición de Ríez. De hecho, tengo un libro ahí, de teoría de la medida. Mira, te voy a dar un consejo. Un libro de Valdivia. Valdivia, que fue mi profesor de teoría de la medida. Ese libro está muy interesante, de la UNED. Se llama Análisis Matemático 5. Pégale un vistacillo. Saludos a Chile, Camilo. Análisis Ergódico. También miré un poquito sobre ello en su momento. Hola, Francisco Javier Tinoco. Muy buenas tardes y gracias por venir. Don Samuel Portillo, desde Honduras. Quédate después en la clase, Samuel. Te tienes que quedar. Ahora, aunque tengas trabajo o lo que sea, tú lo dejas en un lateral esto y estás atento para la clase. Que tengo ganas de saludarte. Luis Casanova es un plano muy Orson Welles. Es bueno, ¿eh? La película esta me quedé sobao, Luis. La esta que va para los Oscars, me quedé sobao. Tengo que un día cogerla sin sueño, porque muchas veces voy pegado total. La tengo que pillar sin sueño, comerme un par de caramelos de café y a ver si la veo. La de Monk. ¿No es Monk? El que era guionista de Orson Welles. Ciudadano Kane. Hice que mi hijo la vieja. Pequeño. Ya ves, el pobre estaba ya aguantando. No sé lo que le prometí para que viera Ciudadano Kane. Y la otra, la de Viena. ¿Cómo se llama? No me acuerdo ahora. Oh, maravilloso, maravilloso el hombre este. Aunque era un poco coach, ¿sabes? Ahí en la radio y tal, montando espectáculos. Airplay, si hago una derivada direccional por definición, el vector tiene siempre que ser... Sí, sí, yo generalizo, lo hago, aunque no sea... Porque como te sirve la definición, hacer el límite y eso, sí que es habitual, sí. Ya depende del módulo, ya lo sé, ya lo sé. Ya. Pero sí, yo creo que sí, posiblemente. O de Sergio Leone. Sergio Leone ya me gusta menos que este, pero bueno. Bueno, vuelvo a repetir, tenemos clase particular premium cerrada en Google Meet, donde podéis participar con vuestra propia voz. Es algo que no os podéis perder. Y por otra parte, tenemos un grupo de Telegram también fantástico, donde podéis preguntar las dudas las 24 horas del día. Y os pueden decir por el chat lo increíble que es este grupo. De hecho, os voy a poner el enlace, somos 1.421 personas, 1.426, perdón, 25, que se ha apuntado gente. Y funciona fantástico, os lo recomiendo enormemente. ¿Veis a toda esa gente que está ahí en el chat? Es porque están en el grupo de Telegram. La campanita no avisa. La campanita avisa muy, muy poco. Está María Inés, está Enrique, creo que era el directo. La campanita no avisa. Entonces, para luchar contra la campanita, y también para preguntar dudas las 24 horas del día, para participar con chats de voz exclusivos en el grupo de Telegram, para todas estas cosas, os dejo el enlace. Y voy a mirar la gente que se apunta. A ver quién es el primero que se apunta al grupo de Telegram. Que le hago un homenaje. Los que estáis, ya sabéis, encantado de que estéis. Ahí tenéis el enlace. Vamos a esperar un poquito y a ver quién es el primero, la primera personita que hace clic y va adentro. Vamos a ver. Vamos, vamos, vamos. ¿Quién es el primero que se mete en el grupo de Telegram? Que es fantástico. Vuelvo a repetiros que yo no me fiaría de ningún enlace que me den. Pero ya sabéis quién soy yo. Soy profesor de universidad. Soy el propietario de este canal. Las matemáticas. Confianza. Mira a María Inés cómo lo dice. Es que no sale ni el directo en la página principal de YouTube. Igual te sale cuando se está acabando, María Inés. Es un desastre. Yo estoy esperando a ver si alguien se apunta al grupo de Telegram. ¿Que estáis ya todos o qué? A ver quién es el primero. Hay que estar. Que cuando lo cerremos querréis estar y no sale ahora. No sé qué se apunta a nadie. Espera que he actualizado a ver. Bueno, ahora lo miro. Seguimos. ¿Quién más? Michelle Moreira. Saludos a Ecuador. Quédate, Michelle. Epa. Hay cuantos comentarios. Enrique. No. Enrique es que le tiene manía a todo lo de la manzana podrida. Ya, yo para tablet. A ver, móvil ya no. Yo ya tengo mi móvil Android y ya está. Para ordenador, para nada. Yo parecía haciendo la tesis doctorar un Mac y no lo quiero. Pero para lo que es la tableta, es que no hay color. Por favor, Enrique, yo lo siento mucho, pero es que no hay color. Va muy bien. Camilo Martínez. Nada. Un placer. Hombre, Esperanza, qué bien. Desde el maravilloso Perú. Yo lo puedo decir que he estado dos veces. Muchísimas gracias por estar ahí. Esperanza, desde Perú. Pero dime de dónde. Que yo estoy en varios sitios. Siempre lo comento. Vamos a ver el Manuel Maseri. Esperanza, te espero después en el Google Meet. En la clase exclusiva. ¿Podrías recomendar algún libro de ejercicios de álgebra lineal, geometría y cálculo y análisis? Ojo, usted. Mira, tengo un libro por ahí de compañero David López Medina, de la Universidad de Valladolid, que se llama Ejercicios de Cálculo. O algo así. Búscalo B. Y después, pues de ejercicios de álgebra lineal, recuerdo unos que habían, que tenía varios, y tiene alguno también de análisis, de cálculo también. ¿Cómo se llamaba? Era un nombre... Ahora no me acuerdo. Tendría que consultarlo, ¿eh? A ver si me da alguna idea para un vídeo. Aunque últimamente me estoy inspirando mucho en los ejercicios de la espiva, ¿eh? Hay por ahí cositas muy, muy interesantes, ¿eh? No incluso para hacer un ejercicio similar teórico, pero sí para hacer alguna... Demostrar alguna cosita. Porque al final ya nos estamos encasellando como al canal de... Demostrar, de conceptos, de todo esto. Como me dice mi amigo Edu Jalón, no lo dejes, Juan. No lo dejes. Bueno. Puede dar consejos acerca de las derivadas. Pues claro, pero los consejos de las derivadas... Es decirte que es una derivada. La pendiente de la retangente en un punto, ¿no? Y todas estas cosas tampoco tiene más... Y las derivadas, pues bueno, es una información increíble que te ayuda, pues, a obtener un esbozo de la gráfica de una función. Te permite estudiar el crecimiento y decrecimiento de funciones, ¿eh? Los puntos críticos, máximos o mínimos relativos. Incluso máximos absolutos. Hay teoremas muy interesantes sobre derivadas, ¿eh? Las derivadas, pues bueno, por esa aproximación local, ese teorema del valor medio, pues te permiten, por ejemplo, calcular límites. La regla de Lópita. Hay muchos tips, ¿no? Sobre derivadas. O sea, me tendrías que decir algo más. Saskia. Enrique, Enrique. La de Viena, eso, el tercer hombre, efectivamente. Hombre, no, Enrique es un crack y tú otro. Luis, hoy, a ver si te metes en el despacho, que no tienes excusa. Nos dices algo, que Enrique nos ha dicho algo en alguna misión en directo. Pero tú no nos has dicho nada todavía. ¿Alguien se anotó? Ah, que voy a verlo. Esperalo. ¿Quién se ha anotado en el grupo? Ayer que fue... Bueno, la profilina estaba alucinada. ITRI3, Leo Herrera y Pablo Kass21. Se acaban de apuntar. De hecho, lo voy a poner para que lo veáis. Mirad, este es el grupo. Esperad, que es que he metido la cuerda aquí. Entonces, a ver. Este es el grupo. Y mirad los que se han apuntado. ¿Veis? Y voy a ponerlo por ahí porque no quiero que veáis los mensajes y todas estas cosas. Este es el grupo. Ahí tenéis a Enrique. ¿Vale? Y ahí, 1426, ahora seremos más. Que no quiero ponerme mucho. Pablo y Paul también se ha apuntado. El enlace lo tenéis por ahí. A ver si se apunta alguien en directo y aparece. A ver, a ver, a ver. Alguien se apunta más. Marinés, ahí. Está sonriendo, como podéis ver. ¿Alguien más? A, D, L, L, S. Es Sarvit, que dice, te veo. Oye, escribir, escribir en el grupo. Escribir. Underwater Abbots, también. ¿Alguien más apunta en directo? ¿Alguien más pasa la historia? ¿Quién pasa la historia? ITR, ITRE, me dice Máquina. Muy buenas, Paul. Menos mal que has venido. Te estábamos esperando hace mucho tiempo. Hombre de los Alcázares. De ahí, de al lado de casa. Cero Leloich. Muy buenas. Saludo. Encantado que estéis ahí. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Saludos a Elda. Ya paso por ahí. Yo, cuando pase, pito. Elda Petrer. Pitaré con el coche. Cuando voy a Cartagena paso por ahí. Cuando, bueno, no estaba lo de Fuente de la Higuera me iba muchas veces por Alcázar. Pero ahora voy por Elda. Hombre, Balsicas. Ay, qué maravilla, Balsicas. Yo he ido ahí a coger el tren para irme a Madrid. San Javier. Al lado. Pero yo creo que Balsicas sois de Torre Pacheco, ¿no? ¿No sois del término Torre Pacheco? Alguien dirá, ¿dónde se está viendo eso? Y San Pedro de Pinatar. Oh, qué maravilla, ¿eh? Ahí en el restaurante ese. ¿Cómo se llama? El que está en la playa ahí en Lopagán. Que se come también. Bueno, bueno. José Antonio Gambín. Yo te imaginaba allá en el grupo. Hola, Claudia. Saludos. Espérate que voy para allá. ¿Alguien más? José Antonio Gambín. Sigue. Bueno, ahora volvemos, ¿vale? Ay, qué bien. Oye, cómo motiva, ¿eh? Ver cómo aparecéis ahí en pantalla, ¿eh? Sí, tenemos el de los somáticos, José Antonio. Bueno, bueno, bueno. ¿Dónde está? Ah, hola, Claudia. Qué bien. Claudia es de México. Si no la conocéis, os lo digo yo. Igual que Adrián Alcázar. Igual que Raimundo. Igual que Humberto. Claudia es de México. Y ayer estuvo en el directo sobre espacio vectorial cociente. Que empecé a hacer una demostración al final del segundo teorema de isomorfía. Y la hice al revés. Me encasquillé. Como no me la había preparado, la tengo que hacer en otro momento. También a don Pedro Sempere. También le tengo que demostrar que cuando tienes una relación binaria de equivalencia, las clases de equivalencia, la unión es todo el conjunto y la intersección son disjuntas dos a dos. Muy buenas, Andrés. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Quiero entenderlo y dominarlo. Vídeos de derivadas. Claro, yo te dejo vídeos de derivadas. Vamos a ver. Por la lista de reproducción, yo creo. Tenemos por ahí alguna lista interesante. Entiendo que lo que quieres saber es cómo practicar con las derivadas. Hicimos un curso en directo también. Vídeos de derivadas tenemos un montón. Toda la lista de reproducción. Desde vídeos más teóricos. Hay algún vídeo sobre derivadas laterales que grabé con Daniel Pedraza. Está fantástico el vídeo. Me hace la introducción y yo remato. Vamos a ver. Espérate que busque a ver si... A ver. Espérate un segundo. Te pongas nervioso. Espérate que es que la lista de reproducción está muy para atrás. Yo creo que ya estará aquí, ¿no? ¿Esto qué? Ah, ya están. La lista de reproducción. Espérate. A ver. Uf. No hay por jazz bueno y todo. Derivadas, música, ¿eh? Yo creo que este hombre lo ha visto. Mira, mira. Aquí tienes 110 vídeos de derivadas. Te vas a hartar de derivadas. Vas a acabar de derivadas hasta la coronilla. Esto por aquí para... Esto por aquí para... ¿Quién me ha pedido vídeos de derivadas? Es para, 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 para Saskia. Saskia, Espinoza. Yumalai, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Por aquí todo perfecto, un poco cansado. Anoche me acosté tarde y esta mañana ya estaba editando vídeos a las ocho y media. Editando el vídeo que voy a estrenar hoy. Y recordad que vamos a tener una clase exclusiva en directo donde podéis participar. Todo para ello tenéis que estar en la misión en directo que vamos a poner después. ¿Vale? Voy a poner un enlace. Bueno, la misión es el estreno de un vídeo. Pondré un enlace al final, justo al final, y podréis veniros conmigo a una clase premium particular en Google Meet donde podréis participar con voz. Ayer, bueno, siempre tenemos sorpresas. Ayer estuvo la profelina. Una maravilla. Saludos, Andrés. Sí, claro. Busca también el vídeo de derivadas del traductor o de Andrés, que últimamente está subiendo vídeos muy buenos. En el grupo está listado, eso, el curso que comento, está listado arriba del todo y allí pues simplemente entráis y ya está. ¿Qué opinas de los mecánicos? ¿Prontos caerán? ¿Sí? No lo he entendido. ¿Caerán dónde? Hombre, yo espero que en algún momento tengamos oportunidad también los que grabamos vídeos con... ganas de que la gente aprenda, espero. Yo no veo al subprofe. Espera que me he perdido, Luis. Se me cayó. Ah, vale. Pues no lo sé. Yo sé que me veo, ¿eh? Espacios y subespacios vectoriales. Tengo unos vídeos buenísimos, Andrés. Déjame algún recao. Cuando veáis algún vídeo, un recadito en los comentarios. Yo los voy contestando. A veces no puedo ese día, pero le pego un eso y lo diga Luis y María Inés y eso. Yo contesto todo. ¿Vídeos de espacios vectoriales? Tengo los mejores. Eso sí. Si es de espacios vectoriales y de aplicaciones lineales, ahí tengo sin duda los mejores vídeos. Ahí no me gana nadie en YouTube. Pues en otras cosas, pues oye, pueden haber partes donde la gente... Pues... Eso. Pero en espacios vectoriales y aplicaciones lineales, como aquí no voy a aprender... O sea, el libro que voy a escribir de álgebra lineal, eso garantía total. Ángeles, muchísimas gracias por apoyarme. Siempre te lo agradezco. Me da ya cosa decirlo, pero muy agradecido, Ángeles. Pásate después por la clase, por favor. Y Laura, qué bien. Laura, desde la UNED. Estudia en la UNED matemáticas. Genial. ¿Qué he puesto? Te rescato del aburrimiento. Te enseño matemáticas no mecánicas. No sé, no sé, no sé. Hace tiempo... Los títulos, recuerdo que los hacía así y me decía la gente... Oye, he entrado por el título y tal, pero ahora... De integrales múltiples estoy grabando ahora. Marco Antonio. Tengo, sobre todo, de integrales múltiples de... Las dobles, triples no tengo casi porque me cuesta dibujar. No me siento incómodo y como no las vemos mucho en la universidad... Pero bueno, vamos a ver. Integrales múltiples. Mira. He grabado también últimamente. Entonces te voy a pasar la lista de reproducción porque últimamente sí que tengo la costumbre de poner los vídeos en la lista de reproducción. Que poco a poco pues vamos mejorando la cosa. Pues yo sé que tengo bastantes, ¿eh? Con cambios a polares y todo. Aquí va el enlace. Un segundito. Vale. Este sería el enlace. Bueno, te envío a este y así tú eliges el vídeo que tengas que ver. Vamos a ver. Esto va para el gran Marco Antonio Ojeda. Ortega. ¿Qué me ha escrito? Vale. Bueno, bueno. Andrés. A ver, ¿dónde? Andrés es el que me ha pedido. No sé a qué te refieres, Andrés. Igual ya te he contestado, ¿no? Ah, sí. Ya te he pasado. Lo de espacio y vectorial. Genial. Muchísimas gracias, Alejandro. Profes muy, muy buenos. Mejor es que yo hay por muchas partes dentro del aula. Muchos. Lo malo es que no graban vídeos. No, no tengo. Lo siento. Lo siento mucho. No me meto en esas cosas. De hecho, no me he metido nunca. Ni las estudié en la carrera. Lo siento. A mí Nach. Quiero probar mates. Y aprendemos. Ay, lo segundo me ha llenado muchísimo. Y te lo agradezco un montón. Y tenemos aquí al gran César Reyyan. Cracks entre los cracks. César es... Bueno, a la hora de ayudar, pues, al gran nivel de la gente tan grande que he tenido, que han estado ahí. Javi Quantum, Guillem de la Calle, Pablo, César y mucha más otra gente, ¿eh? Ayudando ahí dinosaurios, etcétera, etcétera, etcétera. Grande. César, muchísimas gracias. Y ahora te voy a leer. Hay que jugar con el clip. Ay, efectivamente. Pero a saco. Así de claro. Genial, genial. Amin. Qué bien, Marienes. Muchas gracias. Hay veces que no entiendes las cosas que te están dando. Y tienes que mecanizar un poco hasta que... Sí, sí. Todos mecanizamos, lógicamente. Lo hemos hecho todos, ¿eh? Todos, César, todos, todos. Hay que saber... A ver, el profesor... El profesor es... El alumno tiene que tener la confianza en el profesor. Y el profesor sabe... Tiene que saber decirle al estudiante... Esto es lo que tienes que asimilar más o menos. Estos conceptos son los que tienes que manejar con... Con... Con mucha soltura. Y estas otras cositas, pues, se pasa un poco por encima y ya está. Y bueno. Yo mismo, leyendo, como os decía el Spivak y eso. Pues hay ejercicio... Claro, tampoco es que me ponga. Pero ves algunos ejercicios y dices... Coño, ¿esto cómo lo haría? ¿Esto cómo lo haría? O sea, que... No somos propietarios de todo el conocimiento absoluto. Pero, bueno. El profesor es el que tiene que decir. O sea, lo del mecanizar. Hay alguna vez... Es lo que se dice muchas veces en matemáticas. Por abuso de lenguaje, vamos a decir esto. Porque así resulta más sencillo. De hecho, en matemáticas... Ya os lo he dicho más de una vez. En artículos de matemáticas de investigación... Todos esos detalles, que es una mera rutina, se indica así. Y no se pone. O sea, tú en un artículo de investigación dicen... Es rutinario hacer esto. Y se obtiene esto. Tú no pones los cálculos, porque eso lo sabe hacer la gente. ¿Vale? Además es bueno. O sea, que... No, no. Yo no he dicho nada, Laura. Yo no he dicho nada. No he nombrado nunca nada, ¿eh? No he nombrado yo nunca nada. No me metáis el dios. Que eso me falta. Vosotros mismos, ¿eh? Muchos estáis estudiando matemáticas. Yo es lo que digo. Los vídeos, para saber si mecanizan, hay que cerrar los ojos y escuchar. O sea, no ver. Los vídeos que tú ves aquí en YouTube, la mayoría están todos bien de vista. Lo que falla en este oído. Es escuchar y que te digan, pues, que el límite sustituimos. Cuando te dicen el límite, sustituimos. Y siempre el límite, sustituimos. Mal. Mal. Hay que indicar por qué se sustituye. Sustituye porque la función es continua. Aunque, bueno, el criterio es el criterio. Yo he adoptado ese criterio. Yo veo la continuidad antes que el límite. ¿Por qué? Porque intuitivamente la continuidad de estudiar las funciones básicas, pues, se ve. Entonces, pero es dar un poco de sustancia a las cosas en su justa medida. Es lo que dice César. Que hay cosas que no te vas a poner a todo el rato. Oye, en una ecuación de primer grado sumo el opuesto en las dos partes. Pues, dices por abuso el lenguaje. Este pasa a la otra parte restando o pasa sumando. Y eso es mecanizar. Pero, bueno. Sobre conjuntos. Tengo básico, Pablo. No, no hay que sentirse César. Lo único es que hay que mecanizar en su justa medida. En su justa medida hay que mecanizar. Y siempre el profesor es el que debe de llevar la batuta. Porque el profesor ha llegado y entonces os está orientando en el camino. Muchas veces los estudiantes son muy brillantes. Y aunque saben menos, ven mucho. Incluso más que los profesores. Cuando pilles un crack, pues, bueno. Pablo Castillo. Sobre conjuntos. Te voy a pasar un PDF. Donde pulsando en cualquier parte irás a un enlace. Donde, bueno. Pues te van a contar. Te lo voy a contar todo en vídeo. Espérate un segundo. Introducción. Introducción. A ver. Álgebra. Conjuntos. Juanmemor. Juanmemor. ¿Qué hora es? Hoy estrenamos a... Viene todo rodado. Esperaos un segundo. Que busque el vídeo a ver si me sale. Uy, ¿dónde tengo yo esto? Lógica. Vamos a mantener lógica. Un segundito. Viene todo esto PDF. Introducción. Lógica. Y te doy el conjunto. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo el este a veces me da la impresión. A ver si lo pongo así. ¿Qué? ¿Qué? Igual. Esperaos un segundo. A ver si sale. Vale. Conjuntos. A este. Esperaos a ver si sale aquí. No. Pégale un vistazo a esto. Mira. Te dejo aquí. Sí. No es el que estaba buscando. Pero bueno. Esto va para Pablo Castillo. Marco Antonio quiere ecuaciones diferenciales. Sí. Tengo un PDF y te va a gustar. ¿Vale? Sobre métodos de resolución. ¿Eh? No tengo sobre teorías de existencia, unicidad, de solución de aplicaciones lineales, estabilidad. Todas esas cosas no tengo. A ver. ¿Dónde? Aquí. Ecuaciones diferenciales. Perdón. Sé que parezco un loro. Dios mío. Ya os dije que el otro día me vio un familiar. Dice que se le puso el YouTube sin querer. Y no estaba delante del ordenador. Y estaba escuchando. Y dice. ¿Quién será el charlatán ese que está hablando? Y así con mosqueo se fue a mirar y decir. ¿Echarla tan calla? Y era yo tú. Era yo. Mmm. Sí, sí, sí. Es un crack absoluto el César. Nada. Un placer. Yaco. Seguimos para abajo. El del dislike ya me lo han dado. Ay, el señor mecánico este. ¿El consejo de álgebra lineal? Bueno, si estás en álgebra lineal ya has hecho algún examen, ¿no? A ver. El día del examen, pues, pocos consejos se pueden dar. Más que estés tranquilo. Y que cuando vayas a atacar un ejercicio, si es teórico. ¿De qué te están hablando? Recuerda todos los conceptos y las propiedades. Sobre todo lo relacionado con esa cuestión teórica. Y a partir de ahí, pues, ya tienes tus armas. Es pensar un poquito. Tranquilidad. Vale. Claudia. De todas formas, tenemos los cursos. El año pasado también hice un... 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 Vídeo de... Claudia. Espera. Claudia. A ver si no va a ser Claudia. Integrales. El PDF de integrales está más desordenadito, ¿eh? A ver si lo he encontrado. Esto para Claudia. Es que... Muchas veces, claro, no sabes si es chico o chica. ¿Vale? Y te puedes de llevar una sorpresa. A que no veo a Salonso últimamente. Antono Gar tampoco lo veo en los directos. Vale, seguimos. Va, rápido. Yo no sé qué pasa aquí, Dios mío. Está casi esto. Hola, Diego. Qué bien. Bien, bien. Pásalo muy, muy bien. Ánimo. Diego, si estás en casa, déjatelo ahí. Te hacemos compañía. Eres Claudia. Vale, perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Hombre, Juan Molinas, ayer te echamos de menos un montón. Hablamos de ti. Pues tenemos un montón de nacionalidades. Y gracias a ti. Y no estaba de Paraguay nadie. Recuerdo que después de este directo estrenamos un vídeo. Y después del estreno del vídeo pondré un enlace. Si pulsáis sobre ese enlace, os vendréis a una sesión privada donde vamos a estar muchos de los que estamos aquí, pero no tantos, de muchos países. Y vamos a empezar a hablar o tal. Al principio las sesiones son de 20 minutos, media hora, pero después no tiramos más rato. Nada, nada. Muy bien, Diego. Te lo agradezco un montón. Anton Hogar, muy buenas tardes. Qué bien. Estaba hablando de ti. No sé si me has escuchado. Me alegra mucho que estés ahí. Gracias, gracias. Humberto Cortés, que ha sacado la cabecita cuando ha visto a Juan Molinas. Humberto Cortés, a saludar. Enrique, y la que gastaste el otro día, ¿cuál era? La de ayer. Hombre, Fiera Ares, Class of Clans, también de Paraguay. Oye, a ver un día si somos mayoría aquí de Paraguay. Bueno, vuelvo a repetir, 15 minutos para el estreno del nuevo vídeo de hoy en el canal lasmatemáticas.es sobre el cálculo de áreas y volúmenes de sólidos de revolución. Un vídeo clásico, absolutamente clásico. No vamos a descubrir nada. La función es muy básica. Pero bueno, lo he grabado yo y ya está. Lo he grabado para meses de estudiantes y lo comparto con todos. O sea, no voy a descubrir nada. Hay vídeos míos que sí, que son exclusivos, ¿no? Los grabo yo cuando demuestro que menos por menos es más y otras cosas. Pero también esos ejercicios, un poco como decía César, que pueden transformarse en muy mecánicos, porque es aplicar una fórmula y ya está. ¿Vale? Pero que también son necesarios. ¡Qué bien, fiegares! A ver si después te vienes también al estreno. A ver, 18 y 46. Bueno, bueno, pues ya casi estamos. Esperaos que yo no me he dado like. Vamos a ver. Ya casi estamos ahí. Ayer había más movimiento, pero ya estamos casi metidos en la Semana Santa. Algún día habrá que descansar, ¿no? Digo yo, yo mi idea era descansar. Pero tengo marcha. Es que el problema que tengo es el siguiente, claro. Como no descanse algunos días, ahora en Semana Santa, si te salen mal los días, ya no sales por ahí. Y como no descansemos, ya nos vamos a meter otra vez en el curso. Que no tengo clases, pero da igual. Yo sigo a saco aquí, ¿sabes? Vamos a tener exámenes y esas cosas. Y ya te metes con clases y todo eso, cuando menos te das cuenta, pues... No se ha hecho nada. Y como no podemos ir de viaje, pues... Pero bueno. Estoy entrando con otro canal al directo. Si recomiendan o hago aquí, no recomiendan nada. Nada, nada. Ni en la primera página sale la recomendación de este directo. Estoy entrando con otro... Ah, sí, mira. Ahí abajo. Pero he tenido que tirar muy, muy abajo, ¿eh? Bueno. Voy a compartir con vosotros el grupo de Telegram de nuevo. Vamos a ver. Daniel se ha unido también. Hay un lugar donde todos los que estamos aquí, estamos allí. 1.435 personas somos ya ahí. Incluido José Antonio Gambín, que lo sepáis. Y gente de los Alcázares, y gente de San Javier, y gente de San Pedro Pinatar. El enlace del grupo lo voy a poner por aquí. Aquí. Esta es un grupo abierto las 24 horas del día, porque hay gente de América, que ahora con la diferencia horaria, 5 horas, y bueno, con México, que son 8 horas, pues yo esta mañana estaba hablando con Jonathan, el de Matt Rocks. Estaba hablando con él. Él se iba a acostar y yo estaba levantado. O sea que, al haber gente de tan variedad de países, tú tienes una duda. En tu país a las 6 o las 3 de la mañana ya hay alguien que te la responde, porque yo igual estoy ya despierto o lo que sea. Así que el grupo de Telegram para preguntar dudas, el grupo de Telegram para hablar con todos, esto porque se me ha puesto así. El grupo de Telegram para hablar con todos, etcétera, etcétera, etcétera. Para dudas, chat de audio, para estar inmerso absolutamente en todo lo que es este proyecto. Este es el enlace. Os lo pongo por ahí. Y bueno, ya nos quedan 11 minutitos y enseguida vamos a estar en la sesión de Google Meet. Así que ya lo sabéis. Esperaos un segundo que yo no sé qué he tocado aquí, que esto se ha quedado pero quieto. Ha pasado lo que le ha pasado a Luis Casanova antes. Y lo que voy a hacer ahora, perdón. Oye, es que no tenía pepinos y he tenido que hacer un poco de salmorejo. Se ha apuntado a llamar Cogeda. Ahora, aviso, Marco Geda Ortega ya está en el grupo. Vamos a ver. ¿Quién más apunta? César, que no para. Gabriel ya está en el grupo. ¿Alguien más apunta? Vamos. Esperando a que se apunte alguien más. Lo vais a ver en directo, quién se va apuntando. ¿Alguien más que se apunte? ¿Quién se apunta más al grupo de Telegram? Vamos. Ahí, que se me está casando el brazo. Cuando me pongo así a tope, nada. O alguien que escriba. Escribir a alguien algo. Hola, aunque sea. Bueno, bueno. Da igual, da igual. Así. ¿La cámara dónde la meten? Ahí, en el lateral. Algo ha dicho Luis Casanova. Gabriel. Hola, profe. Espera, espera, que voy, voy. Lo pongo. Mirad. La gente está comentando ahí. Bien, Diana. Te espero. Se ha apuntado Emerson Barajas. Hola. Luis Casanova. Gabriel. José Antonio Gambit. Raimundo. Ismael Rioja. All Star. Humberto Cortés. Gabriel desde Paraguay. Qué bien, Gabriel. A ver si te metes en la clase exclusiva ahora. Si se mete Juan Molinas, ya sois dos. A ver si somos diez. Oye, estaría brutal, ¿eh? De Paraguay. Yo a Paraguay tengo que ir. Además, como ya sé Juan Molinas donde vive, en la ciudad esa que es un nombre al lado del español este, compatriota mío. Bueno, pues seguimos. Es que va, pero no va muy de retraso, no. Yo por lo menos me veo muy en el momento. La verdad es que... La verdad es que funcionan bien los directos, ¿eh? Funcionan bien. Genial, Diana. A ver, estás apuntada ya. Vuelvo a repetir. Sí, Diana ya está apuntada. Mirad, os voy a mostrar cómo Diana está apuntada. Diana, estás en tu casa, ya sabes. La gente que ves en el chat ahí, en el directo, están también ahí. Esa Diana Herrera. Fantástico, bienvenida. ¿Cuántos somos ya? Ah, 1.439. 1.439. Poquito a poquito, poquito a poquito, cuando menos nos demos cuenta, pues vamos a ser una comunidad brutal, ¿eh? De aprendizaje de las matemáticas bien. Eso es fantástico, ¿eh? Y ahora veréis, aquellos que participéis, que saludéis, nada, gracias a ti, Diana. Aquellos que participéis, que saludéis, todas estas cosas, ahí en el grupo vais a notar cómo sois protagonistas. El grupo es de todos, ¿eh? Y si alguien oye, pues, no sé, tenéis un PDF, habéis subido un vídeo, lo que sea, lo podéis poner perfectamente. Siempre que el vídeo no sea mecánico, no hay ningún problema, ¿vale? O sea, que lo podéis, la profelina, yo está invitada, Andrés, a poner los enlaces, todos. O sea, que genial, 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 genial. Y Enrique acaba de poner el listado de cursos y Enrique, pues, hay que agradecerle que recopila todos los enlaces del material que vamos generando. Vuelvo a repetir que nadie se tiene que ir porque inmediatamente nos vamos al estreno de un vídeo en lasmatemáticas.es, en este mismo canal, donde pondré un enlace al final para una clase exclusiva en Google Meet. Así que os tenéis que esperar, sí o sí. Y no queda nada, porque son 18.53 y el vídeo lo vamos a estrenar. Hola, Alejandro, gracias por venir de nuevo aquí. ¡Qué alegría! Arzola, había un portero del Barça que se llamaba Arzola, ¿no? ¿Te suena a ti, Luis? ¿O Enrique? Arzola. ¿Te acuerdas cuando te pregunté, Enrique, el otro día por el fútbol? Me dijiste, sí, pues el Barça... Enrique, me refiero a la de tu hijo. Hola, Natalí, ¿qué tal? Saludos. Y vuelvo a compartir con vosotros el enlace para el grupo de Telegram, por si se apunta alguien. Tengo que avisar. Hola, Vivivo, entre Málaga y Sevilla. Arzola, sí. Yo me acuerdo de los cromos. Es de jugar a pantalones y camisetas. Arzola se llamaba. De hecho, lo voy a buscar. Para que veas. Arzola. Barcelona. Barcelona. Ay, no. Va a salir un profesor. Entonces, ¿quién es? Portero. Portero. Porque Arzola no. Portero. No. Pues, o, o, sí. Ter Stegen, no, no. Pues no me suena a mí tampoco. Se ve que la cagué. Arzola. ¿Y a quién me suena? Arzola. A ver si es que ha pasado tantos años que ya ni aparece. No, debería aparecer. Bueno. Sí, la he metido yo. Sí. Arzola, eso. Hostia, es verdad. Arzola. Arzola. Es Arzola, Luis. Arzola. Ay, yo. Arzola. Pues él mezcló Anzola y Arzola. Era Arzola. Portero. Ah, era del Athletic. Pero yo creo que jugó. No jugó en el Barça. Eso no. Ya. Claro, estos ya son mayores. Del Fútbol Club Barcelona. ¿Ves? Como sí. Qué cao. Mayores. Es que son casi de la edad de mi madre. 72 años ya. Y estos los jugaba yo en los cromos. ¿Cómo pasan los años, chavales? Estudiad mucho y disfrutad. Es compatible, pero no dejéis pasar. Buenos días desde Valledupar, Colombia. Vamos a ver dónde está Valledupar. Tengo curiosidad. Valledupar. Valledupar. Pues Valledupar. Uy, qué ciudad más cuadriculada. Las calles y todo. Tenéis aeropuerto y todo. Alfonso López Pumarejo. Ay, mira. Estáis casi pegados, ¿no? Ahí a Venezuela. Estáis en el interior. Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, por ahí. Muy chulo. Muy bonito. Me encantaría ir a Valledupar. Ah, Alejandro Zola. No me fastidies que tú jugaste a los cromos. Pero tú jugabas con mis hijos. A esos que pegan en la pared ya no se calentaban ni la cabeza. Ese estorrado es. Viejuno. Es que soy un viejuno. Total. No, Bizmanos. Sí, ese sí. Anzola, Caruncho. Caruncho era catedrático de álgebra. Creo que era gallego de la Universidad de Murcia. Pero le ha faltado el pobre. Iribar, joder, tío. Ya te ha pasado. Te ha pasado un poquito, ¿no? Torrado. Eso sí que es viejuno. Viejuno. Ese le suena a mi padre. Yo a Iribar no recuerdo gustándome el fútbol verlo. Bueno, que atención, que tenemos una clase exclusiva, que estáis todos invitados, uno a uno, todos, Laura Olivero, incluida, también. Hoy, en el Mundial de 2006. En el Mundial de 2006. A ver, eso es muy reciente, Laura. Mundial del 2006. No me acuerdo yo por lo reciente que es. Imagínate. Bueno, que vamos a tener una clase exclusiva para todos los que estáis aquí. Ahora nos vamos al estreno de un vídeo en este mismo canal, lasmatemáticas.es. Y cuando termine ese estreno, pongo un enlace, una clase exclusiva, donde va a haber gente de muchos países, de todos estos países, de Paraguay, creo que vamos a ser mayoría, de México, de Argentina, de Perú. Estoy viendo a gente. Tenéis que representar a vuestro país en esa clase. Esa clase es en Google Meet, podéis participar con vuestra propia voz y para entrar en esa clase simplemente tendréis que pulsar en el enlace que voy a poner en el estreno del vídeo en unos momentos que vamos a estrenar. De hecho, unos momentos no, lo voy a poner ya casi, porque esto ya está ahí. Voy a estrenar vídeo ya. Esperaos un segundo. Por aquí. Aquí no. A ver. Entonces, vamos a estrenar un vídeo. Bueno, cuando se vaya a estrenar, os paso el enlace. Aguantamos, como estamos aguantando, sólidos de revolución. ¿Eso es sólidos de revolución? Que tampoco sé. Sólidos o cuerpos de revolución. Creo que da lo mismo, ¿no? No sé. Tenían mis dudas ahí de cómo llamarlo. Lo que sé. Es que yo soy más de definir las cosas. Hoy me preguntaban punto de inflexión. Y le digo, es un punto si no es derivable. Y le digo, vamos a ver. Vamos, mira la definición. A ver qué. Mira el manual de instrucciones. A ver qué te dice. Sí, sí. Por la fórmula. Torrado. Muy sencillito. Tampoco. Vamos a decir que no es un vídeo premium de los míos. Pero es un vídeo, pues, de fondo. Como me decían a mí de mi primer libro en la editorial. Me decían, Juan, es un libro de fondo editorial. Que no es de un subidón, pero está ahí y la gente lo va comprando. Pues un poco ese vídeo es de eso. En mi libro yo estaba así como medio mosqueado y 13.000 ejemplares. O sea que imagínate. No, yo no veo que esto, María José González. No, no hay ninguno. No, además. Marco Antonio, necesito gente de Bolivia. Tienes que estar en la clase. Bueno, comparto ya que ya empezamos con el estreno. Bueno, nos tenemos que ir ahora todos a este enlace. Esto ya está. Ya está. Ya está el estreno. Ya está. Ya hay gente por ahí escribiendo y todo. Es que queréis llegar los primeros y lo sabéis antes que yo. Atención. En el estreno pondré el enlace de la clase privada premium. Lo pongo ahí para que entres en Google Meet para que entres en 3 y además tú. Vamos a escuchar a todos los que quieran hablar siempre con respeto absoluto. La garantía que tenemos es que todo el mundo está entrando con cuenta de Gmail. O sea que si alguien no la monta, pues va a quedar constancia. Bueno, pues lo voy poniendo por aquí. Y nos vamos todos al estreno. Siempre en matemáticas necesitas de vecindades. Entre otras cosas porque aproximas en vecindades. Y la derivada y la continuidad es una cuestión local. Yo el go. El ser derivable existe un entorno donde está definida la función. Puedes aproximarte por la izquierda, por la derecha. ¿Vale? Todos al estreno. Porfa. Simplemente hay que hacer un clic ahí. ¿Vale? Voy a ponerlo también en el grupo de Telegram. En el grupo de Telegram. Apoyos directos. Un profe. Epa. Vamos a ponerlo. ¿Esto por qué es una fastidia? Qué rabia. Qué rabia. Ahora creo. Vale. Entonces vamos a enlazar por ahí. Estamos en el estreno. Aquí. Vale. No me gusta ponerlo porque YouTube quiere que accedas tú. Bueno. Bueno. Pues vamos al estreno todos, como digo. Y esta emisión en directo, dejadla porque estamos ya todos en el estreno. ¿Eh? Esperaos a ver si puedo entrar yo al extremo. Mira, mira. Ya estoy hablando. Ya está el charlatán hablando. Puede poner gracias por venir. Mirar el estreno. ¿Eh? Que es el enlace que he puesto. No, no he visto el mensaje que me has dejado. Que estoy ya en el estreno. Mirar cómo está transcurriendo el estreno. Ahí estoy yo. La camisa vaquera. El pelo verde. Ah, mira, mira, mira. Qué guay. Que hay un vídeo de matemáticas de Jalón ahora. Buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal? Dejarme algún comentario, porfa, ahí en el estreno. Perdón. Estoy yo. No os constipaos la alergia. Que no me he tomado todavía el Evastel. Joder. Diego Vázquez por ahí. Qué bien. Ay. Ay, me he equivocado. Me he equivocado. He subido el vídeo que no toca, por el amor de Dios. He subido el vídeo que no toca. Hostia, qué lástima. Madre de Dios, me he equivocado. Perdón, 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 perdón. Hay que volver todos al estreno. Hay que volver todos. Dios, la he cagado. Perdón, ¿esto qué es? La he cagado, sí. La he fastidiado. Perdón. Perdón. He subido el vídeo equivocado. Lo siento. Ya me lío y todo. Todo. Este no es. Por favor, no volvemos al directo que voy a borrarlo. Perdón. Hostia, qué cagada, ¿no? Perdón, que nos vamos, nos vamos. Nos volvemos al directo. Vaya cagada es el del otro día. Otro día. A ver, voy a poner el enlace del estreno por aquí. Menos mal que habéis aguantado. Hostia, qué cagada, Dios mío. ¿Eso cómo puede ser? Eso me pasa por correr, che. Madre de Dios. Madre de Dios. Volvemos al directo. Volvemos al directo. Volvemos al directo. Perdón. Y lo que voy a hacer ahora es subirlo, ¿vale? ¿Me escucháis? Dejar el estreno. Bueno, ¿estáis en el directo ya? ¿Estáis en el directo? Lo que voy a hacer es subirlo y estrenarlo. Ya estáis. Me vais a disculpar. Yo qué sé. Menuda cagada. Menuda cagada. Bueno, ya lo estoy diciendo un poco y ya me estáis viendo, ¿no? Entonces, muy bien, Claudia. Qué fastidio, ¿no? Pero yo, ¿cómo puedo cometer estos fallos? Che. ¿Qué hago ahora? ¿Me pego dos tiros o qué? Directamente. Por favor, al directo. ¿Y qué hago? Lo que voy a hacer es subirlo. Bien, ¿vale? Y lo estreno ahora. Así que esperadme. Esto no me había pasado nunca. Es que como tengo los vídeos agrupados en carpetas y están todos y edito con el mismo archivo, porque aprovecho la información, pues mira, eso es lo que ha pasado. Vale, genial. Volvemos al directo. Vaya tela. Esto, qué carada, ¿no? Vale, pues esperad un segundo. Vamos comentando por aquí. Y, a ver... Y ahora, pues lo borro directamente y ya está. Pero creo que me tengo que esperar, ¿no? A que pase esto. Ya. Ya, ya, ya. Lo sé, lo sé. Voy a subirlo. Voy a subirlo el vídeo que toca. Dejo reproduciéndose ese y después, pues... Pero qué fastidio, ¿no? Es que es raro, porque el nombre sí que es el correcto. Eso es al compilar cuando lo ha cagado. Es al compilar cuando lo ha cagado. Pues el nombre sí que es el correcto. Volumen área final. Vale. Y entonces, esperaos un segundito. Porque al compilar, ¿cuándo lo ha cagado? Vale. Segundito. Me vais a disculpar. Vale. Volumen área. Entonces. Mano al chaval. Este es el bueno. Vamos a ver. Segundito. ¡Ay, qué vergüenza! ¡Qué cagada, Dios mío! Aquí todos ayudándome y yo... Ah, mira. Aquí. Sí, esto está bien. Y el que está es este. Entonces, lo voy a arreglar enseguida. Espero no cagarla total. Quizás estas cosas las debería hacer ahora en privado, pero bueno. Vamos a ver. Longitud. Este no es. Y entonces hay que subir el otro. Integral, doble. Un segundito. Lo quito curva. ¡Uf! ¡Qué vergüenza! Este. Ahora sí. Volumen área. Volumen. Pero no, decepcionados. Es que es fácil porque va en dos trocitos. ¿Vale? Va la presentación y lo piniquitar. ¿Vale? Y después. Entonces, a ver. Un segundito. Le voy a dar un poco de voz. ¿Vale? Perdonad. Este sí que es. Vale. Pues un segundito. Tengo que compilarlo. Lo compilo. Esto al final. Hay que mirarlos en nexos. Que lo cuadre todo. Vale. Y con eso, pues. Los nexos hay que mirarlos porque... Se queda el hueco ahí en lo que sea. Por tal que hayas llegado hasta aquí. Ahora te propongo... Vale. Esto ya está. Vale. Lo tengo. Y esto sí, sí, sí. Un segundito. Quiero asegurarme. Esto es lo que repasaremos en este vídeo con un ejemplo. Voy enseguida. Perdón. Vamos allá. Vale. Quitamos esto. Un día quería mostraros una vez. Pero no sé si recordáis que quise mostrarlo y no se veía. A ver. Esto hay que quitarlo. Polare 1 final. Bueno, los que estáis en Twitch. Que automáticamente esto se pone en Twitch también. Ya sabéis que estamos en YouTube. Vale. Me aseguraré ahora. Un segundito. WIT SMART no. Que eso no sirve para nada. Ahora. Polare. Esto. Polare al final. Le damos aquí. Integrales múltiples no. Él tiene que ir aquí. Vale. Ahora un momentito. Os muestro cómo va esto de tiempo. Es que mirad. Os lo explico. A ver. No se ve bien. Este es el de compilar. Bueno. Tengo un ordenador que es un i9. No es ni i3, ni i5, ni i7. Es un i9. Tiene 32 gigas de RAM. Y tengo una tarjeta gráfica potentísima. ¿Ve? No lo puedo mostrar, creo. Bueno. No lo voy a mostrar para allá. Entonces, fijaos. Es que últimamente lo que hago es... Tengo un archivo donde aparezco en imagen con todas las introducciones que grabo una detrás de otra. Y entonces, después, a partir de este, pero al subir los archivos de mano alzada, pues se me ha traspapelado. Y he subido el que no debía. ¿Vale? Pero bueno. Inmediatamente lo vamos a tener de ahí. Muchísimas gracias por vuestra paciencia. ¿Va a costar un poco cómo va el estreno del otro? A ver. La gente estará subiendo y se estará extrañando. Vamos a ver. Qué fastidio. Espero no... Esas cosas, mira, te pasa alguna vez y... Hola, Adriana. Espera, aquí está Adriana. Hemos vuelto al directo. Ángeles. Ángeles. ¿Qué le voy a decir? Ángeles. Estamos en el directo. Espero que este vídeo me he equivocado y no toca. Ahora. Perfecto. Vamos a ver qué comentáis por ahí. Bueno, ya eso ya casi está. Creo. Haciendo hay que sustituir. Es un vídeo que no es trivial. Ay, señor. Qué abuso. Dios mío. Gracias, Pablo. Joelgo12. Ay, señor. Cuerpos de revolución. Eso es del chat ese, ¿no? Que han puesto ahora las redes sociales. El Yupay. Ay, qué miedo me da el Yupay. El Yupay. Qué cosa. No me diga eso que cojo el móvil y me meto caña. Pero que flipa. Oye, tengo una papada. Me cago en la leche. Que habrá que ponerme al régimen de... Madre de Dios. Además, esto es que es un rollo. Tú mira. Es que parezco el de las series esas de dibujos animados. Esto se acaba, ¿o qué? Hola, Reinaldo. ¿Qué tal? Es que si me pongo a... Si me pongo a borrar el vídeo ahora en medio de esto... Uf, igual el YouTube. Espérate un segundo. Porque voy a tener que copiar todo eso. Y ahora todo para hacer malia, ¿eh? O sea que... Te imagínate. Bueno, por lo menos nos han quitado los de los tags. Nos han dicho... Las etiquetas que se ponen en los vídeos ya nos han dicho que no sirven para nada. Por lo menos nos tenían media hora ahí poniendo las etiquetas que no sabíamos. Para que después pusieras cociente, espacio vectorial cociente, y te salga un vídeo de divisiones de canales promocionados. Esto es... Vamos a ver. Bueno, ya estoy borrando. Voy a sustituir. Yo creo que de sustituir cada vez menos se está compilando. Sí. Sí, os entretengo. Aquí estoy. El showman de las matemáticas. Ahora sustituiré y ya está. Adriana, ¿estás en el directo? Peter Klau. Hi. How are you? ¿Qué leí? Vale. Tú que eres un libro de historia de las matemáticas, pues hay uno que es el... ¿Cómo se llama? ¿Cómo es? Historia de las matemáticas. Sí, es el libro de historia de las matemáticas. Que te diga. El que hemos utilizado todos para oposición. A ver, ¿dónde está? Ya me estiguaré este, madre de Dios. Joder. Y además sale hasta la sopa. Boyer. Eso. Yo sabía que era Bosé, pero me había equivocado de familia. Hola, Adriana, ¿qué tal? Gracias por venir. Bueno, por lo menos ha servido el estreno para que le llegue la notificación a Adriana y pueda entrar. Esto ya está. Ya está. Ya está compilado esto. Voy a esperarme un segundo a ver si cuadra el vídeo. Vaya que la fastidia. Pedrales también permiten cal... Espera, un segundo. Vamos, pues allá. Bien. Solido de revolución. Bien. Solido de revolución. Vamos, seguimos. He invitado la trompetilla. El último vídeo que iba a trabajar, a editar, sí que no me ha gustado esto. Y por hacer de nuevo el dibujo. Esto ya está. Aquí no habrá ninguna cagada, ¿eh? O sea que vamos subiéndolo ya, un segundito. Vale. Entonces, YouTube. Vamos a ver. Que ahora sí que no me equivoco. Subir archivo. Ahí salgo ahí con Andrés. Una emisión en directo de esta. Juan, tenemos que hacer una emisión en directo. Andrés, es que... Juan. No me gustan a mí los... Espérate que mire a ver, que no la fastidie otra vez. Mol área final. Vale. Bien. Esto sí. Ahora subirlo cuesta muy, muy poco. Este es el que tengo que subir. Tengo la miniatura y todo. O sea que va a ser rápido. Y lo que decía César, que ahora se tiene que... Se tiene que poner en alta resolución. Dejaremos diez minutitos. ¿Vale? Y ya lo estrenamos. Y ya lo estrenamos. Inmediatamente ya está. Y me disculpáis. Y me disculpáis, ¿eh? Me sabe muy mal. Muy mal, muy mal, muy mal. Pero mira, tenéis que entender que soy un despistado. Tengo que flipar. Tengo que flipar. Vale. A ver. Que había hecho las miniaturas. La miniatura sí que me sirve. Esto no es para niños. Lista de reproducción. Integral definida y aplicaciones. Que el otro no lo puse. Lo tendré que poner. Entonces, aquí nos salimos. Global. Anuncios. Nada de lo anterior. Enviar calificación. Para el siguiente. Y ahora tengo que esperar. Tengo que esperar un poco a que se complete. Es lo que decía. Bueno, lo dejamos ahí. Y seguimos un segundito. Vamos a dejarlo ahí hasta que se compile. ¿Cuál sería el libro? El Boyer se llama. De historia de las matemáticas. Me imagino que habrá comentado él. Porque son los que hemos utilizado por la oposición. Todos saludos. Charlie, no digas esas cosas, hombre. Por favor. Buenas tardes. Platinum canal. Qué bien que hayas venido. Gracias. Yo soy algebrista. Sergio López. Pero el análisis me gusta mucho. Saludos a Costa Rica. Manuel Antonio. San José. Cartago. Pura vida. Efectivamente. Qué maravilla, Sergio. Bueno, repito que después vamos a tener una clase exclusiva. Premium. En Google Meet estaremos un ratito más. Por mi error. A aquellos que no se hayan enterado que estábamos estrenando un vídeo, pero me he equivocado. Y la parte central, pues he puesto la que no tocaba. Vale. Esto ya está acabado. Está. Hola. Estamos en un directo. Espérate que lo ponga. Esto de YouTube van a decir. Este se sale de un sitio, envía otro. ¡Qué menuda locura! Yo digo, ¿esto qué ha pasado? ¿Me ha echado? No, que estoy aquí. ¡Qué susto! Vale. Esperaos un segundo que voy a compartir por ahí con la gente. A ver si está Christian Bayonrat. Aquí. Os esperamos aquí. Vale. Bueno, pues voy ahora a borrar el vídeo. Son de esas cosas que YouTube igual... Es una lástima. 77 visualizaciones. Está bastante bien para las fechas en las que estamos. Vale. Entonces, tengo que coger este vídeo y borrarlo. Este es eliminar definitivamente. Y ahora soy consciente y eliminar definitivamente. Vale. Ya lo tenemos borrado ese vídeo. Una lástima. Y está procesándose. Porque lo que hacemos es meter dos capturitas de esas. ¿Vale? Para... Pero todavía esto no está. Hay que esperar un poquito. ¿Vale? Nosotros vamos rápida, pero ahora a YouTube le cuesta. Lo que podemos hacer es poner ya la hora, ¿no? Estreno. Creo que no. Pero no. Si no, hay que programar. Hay que poner el 31 de marzo, que eso es otra. Te pone el día siguiente. Pero nosotros lo vamos a estrenar 19.20 a las 19. A ver si me deja ahí 30. 30 tiene que ser. Vale. Un segundito. Elementos. Ya podemos añadir. Añadir un segundo. Lo voy a poner un poco desordenado. ¿Esto? Esto es lo que pongo en la pantalla final. Pongo dos nuevos vídeos para seguir repasando integrales. Vale. Hay que poner este así. Y ya lo vamos a tener. El primer vídeo era sobre... Ah, sí. Longitud. Este. Y el segundo vídeo... En la parte izquierda puedes repasar cómo calcular longitudes de curvas con integrales. Vale. Y ahora para que parezca. Eso está chulo, ¿eh? Repasar cómo calcular integrales impropias. Esto. Ahí. Segundito que esto ya está, ¿eh? La parte derecha podrás repasar cómo calcular integrales impropias. Integrales impropias que tenía que poner el básico. Te ayudarás un montón. Vale. Ya tenemos esto. Y hasta pronto. Y en el break. Y ya está. Que el otro día me decían que parecía un cerdo. Así directamente me lo dijeron. Vale. La lista de esto. Que hay que ponerlo un poco más para allá. Para que la gente no se vaya tan rápido. Guardamos visibilidad y estrenamos a las 19 y 30 del 31 de marzo. Así que tenemos nueve minutitos. ¿Vale? Perfecto. Ya estamos de vacaciones. Yo creo que en toda España, ¿no? Luis, vosotros en Cataluña estáis ya de vacaciones o... Nosotros estamos de vacaciones. O sea que... A ver, a ver, a mí... A ver qué plan hay estos días, ¿eh? No hemos hablado de nada. Como la cosa está tan rara. O nos toca irnos solos, pues... Entonces no sé cuál es el plan. Para estos días. Yo creo que el sábado... Pues no saldremos por ahí. Pero bueno. Esto ya está puesto. Empieza 19 y 30. O sea que tenemos ocho minutitos. Y ahora sí. Oh, Manolo Camacho. El maratón de ayer, el de hoy y el de todos los días. Y muchísimas gracias, Manolo, por tu apoyo. Muy bien. Genial, Marco Antonio. Te lo agradezco. ¿Qué te refieres? Eso es una maravilla, hombre. Peter Claude. Es una maravilla. Matemáticos. Somos un tanto urañillos, ¿sabes? No es... No es un... Según, pero no... No es un colectivo que en general para irse de juerga esté bien, ¿eh? Y yo mis juergas son muy pausadas, ¿eh? Me lo paso mejor con los youtubers que con los matemáticos en los congresos. Vacaciones por Semana Santa. Por lo menos esta noche voy a dormir bastante. Y igual mañana por la mañana... Bueno, sí que haré algo, pero bueno. Nada. Muchísimas gracias, Diego Llamas. Un placer. Recuerdo que vamos a tener un estreno. Y en el estreno, al final, voy a poner un enlace que nos llevará a una sesión privada premium en Google Meet. Todos aquellos que estáis por aquí, en breve, en unos 20 minutos, podéis estar hablando con todos, con vuestra propia voz. Comentándonos, oye, que estoy en Bolivia y tal, y aquí pues estudio en tal universidad. Todo es magnífico. Tengo una duda, ¿me la puedes resolver? A ver, eso lo vas a poder hacer en 20 minutos, ¿eh? Hombre, Ricardo, pero se puede... Los bares ahí en Madrid los tenéis abiertos hasta las 11, creo. ¿Eh? Que aquí no nos cierran a las 6. Me refiero a las terrazas, ¿eh? Yo no entro, no fuera, sí. Yo fuera, en la terraza me siento y me tomo algo. Eso lo tengo claro. Aquí es donde estamos más fastidiados, la verdad. Ah, recién acabáis de empezar la clase. Ah, Marco Antonio, nada, nada. Si no puedes estar, no pasa nada. Vale, vale. Pues yo creo que Cataluña es el sitio donde más tarde empiezan. Entiendo que tenéis hasta el martes, ¿no? Vacaciones. Pero bueno, después las vacaciones ya sabéis que es lo mismo, ¿no? Aquí en España es que se cuentan los días festivos y todos tenemos el mismo número de días festivos. México estamos de vacaciones y yo tomaré sol en la azotea con vídeos de... ¡Ay, qué maravilla, Claudia! ¡Qué maravilla! A tomar el sol, pero ¿dónde vives de México? Que puedes tomar el sol. Ah, imagino que tomas el sol vestida, ¿no? Porque... No sé, hará frío, digo yo. Perdón, perdón por la indiscreción, perdón. Perdón. Eso pasa, mira, por estar aquí. Bueno, voy a compartir con todos vosotros el enlace del grupo de Telegram que tenemos. Si veis cierta amistad, cierto diálogo entre todos los que estamos aquí. Ramos Venecia desde Cartagena, Colombia. Que acaba de escribir por ahí. Os voy a poner el enlace para acceder al grupo de Telegram. Un segundito que lo comparta por aquí. A ver, que tengo tantas ventanas que es que ya ni me aclaro. Me gustaría el Telegram. Te aparece el último mensaje y, claro, no puedo compartir porque hay mensajes privados. Cada vez más, pues hay gente que te comunicas, ¿eh? Nuestro grupo de... Tu grupo nuestro. Y ahora también... Tu grupo de Telegram. ¿Dónde estamos todos los que están en esta emisión en directo? Enseguida os leo. Ah, buf, qué suerte. Está bien, oye, disfruta de la calor. Entiendo que no estás en Ciudad de México porque en Ciudad de México hará tiempo regular. Bueno, a ver quién me escribe. Ahora enseguida, todos los que se apunten en el grupo de Telegram, voy inmediatamente a poner la cámara para que se vea aquí, ¿vale? A ver, saludos a Colombia, Givert. A ver si te pasas ahora por la clase en directo que la voy a poner en el estreno del vídeo, ¿vale? A ver, ¿quién más? Confinados, Ricardo, estamos todos. Pero ahí estáis como más... No sé, que dejan que la gente salga. Yo entiendo que tenéis que estar más intranquilos por el tema de que hay más alto, ¿no? El índice este. ¿Un examen de admisión? Es que los examenes de admisión muchas veces van en contra, ¿no? De aprender una materia. Y el consejo que te doy es la visión global de todo el temario. O sea, que no sepas así casi de forma desconectada, o sé esto, sé esto, sino que además hagas el esfuerzo por recordar el esquema de cada uno de los temas. Eso te ayudará a controlar todo. Ese es mi consejo. Vamos a ver... Ya esto casi está, ¿no? Bien, ya faltan dos minutos y ya estrenamos. Ahora sí el vídeo, menos mal. La que he montado, Dios mío. Después YouTube me pegará un garrote y eso me falta. Saludos, Andrés Guamán. Qué bien. Desde Ecuador, qué bien. Pues bueno, si hace mucho calor, Claudia, a piscinas. Eso tampoco está mal. Gracias, Ibera. Gracias, gracias. Bueno, pues estrenamos ya. Ya, ya, ya. Muchas gracias por ese like que me acabáis de dar en este preciso instante. Y ya. Uf, se nos ha hecho largo a la espera, ¿eh? 19, 28, esto ya casi está. Seguida os comparto el enlace. De todas formas, aquellos que podáis iros a la página principal para el estreno, os agradezco que os vayáis a la página principal y pulséis en la miniatura. Porque eso, mira, es lo que nos hace. Si no la tenéis, yo estoy en el enlace, pero si podéis pulsar sobre la miniatura, mejor. Ya tenemos ahí a María Inés Espinosa. Aquellos que podáis pulsáis, os vais a youtube.com y entonces os sale la miniatura y le pulsáis en la miniatura. Que eso ayuda a que el algoritmo, pues, empiece a enviar más notificaciones. Que es lo que hace falta en estos casos. Y os pido disculpas por todas estas cosas, pero que es lo que nos hace. Mira, es lo que nos... No hay otra opción, ¿eh? Estamos a 60 segundos ya del estreno. Dentro de poco, inmediatamente, yo os doy el enlace para el estreno. Pero aquellos que podáis entrar por youtube, si os sale la miniatura, o sea, copiáis lo que os voy a pasar. Pero si podéis entrar pulsando de youtube.com, mejor. Me ayudará más, ¿vale? Y cuando vaya a terminar ese estreno, voy a poner ahí en el chat un enlace donde nos iremos a la clase exclusiva Premium en Google Meet, donde ya podréis intervenir con voz, ¿vale? Y hay cinco personas por ahí. Aquellos que podáis acceder ya. María Inés, ya ha saludado. Voy a ponerlo por aquí. Uy, cosa más fea. Raimundo está también por ahí. Voy a poner el chat de todos. Aunque creo que sale de todos. Espera, esto no. ¿Alguien más que mande un saludito? Que se queda en el directo. Sé que está muy mal cortada la imagen esa. Se ve de lejos en la miniatura. Tampoco hay que ser. Ahí tenéis el vídeo que vamos a estrenar. Y así, pues estamos casi hora y media. Mira, mira. Ibert, Alexis, gracias. Y ya estamos estrenando. Así que aquellos que podáis entrar. Saludos a Bogotá, Johan. A ver si te vienes después a la clase. Aquellos que podáis entrar por YouTube y pulsar en la biblioteca. Digo, Alex8 también está mejor. Y si no, pues yo voy a pasar el enlace. ¿Vale? Así que este directo ahora sí que va a terminar. Estamos ahora. Vamos todos al estreno. Al estreno. Allí pondré el enlace. Ahora sí. A la clase Premium en Google Meet. Donde tú eres el protagonista. Y hoy no he dicho nada de la Universidad Politécnica de Cartagena. Ahí. Ya lo he puesto aquí el enlace y todo. Entonces ya podéis venir ahí que ya empieza el estreno. Pues eso que te he dicho. Saberlo tienes que saberlo todo. Conejo capitalista. Pero el conocimiento global de la materia. El saberte la estructura de cada uno de los temas. Es fundamental para tú llevar el control. Te va a dar mucha seguridad. El saber lo que sabes. A veces uno no sabe lo que sabe. Y se cree que no sabe nada. Y eso crea inseguridad. O sea. Saber que tú en el derivadas. Definición. Propiedades. Ejemplos. No sé qué. No sé cuánto. Y eso que te lo repitas. Y bueno. Pues fantástico. Estamos en el estreno del nuevo vídeo. Donde voy a poner el enlace para la clase premium. En esto. Ya somos 23 personas. Muchísimas gracias. Está Humberto Cortés. Industrial Chocó. También. Iber Alexis. Enrique Brito. Marinés Espinosa. Raimundo. Torrado CB. Luis Casanova. Ángeles Díaz. Pablo PJ. Fantástico. Muchísimas gracias. Voy a ponerlo ahí. Y ya vamos a ir dejando esta misión en directo. Y ya vamos a ir dejando esta misión en directo. ¿Vale? Que ahora hay que estar en el estreno. Ahora Juan Molinas. Hoy yo creo que va a haber mayoría en la clase. Vuelvo a repetir que en ese enlace que os estoy poniendo para que vengáis al estreno de hoy. Cuando vaya a terminar voy a poner un enlace para venir a la clase premium. Y para la clase premium no voy a poner el enlace en el grupo. Solamente lo voy a poner en el estreno. ¿Vale? Así que todos pulsando ahí. Y nos vamos todos para el esto. Uy. Es que estoy haciendo. Esperad. Esperad. Ah no. Sí. Lo estoy poniendo bien. Es que me estaba saliendo Andrés. Uaman. Para ya todos. ¿Vale? Este directo tiene que morir. Tiene que morir ya. Fantástico. María Inés. Todos. Os voy a poner la gente que está por allí comentando en el estreno. Para que lo veáis. Somos 30 personas. O sea que nos estamos burlando de YouTube. Ja ja ja. Mirad. 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 Sí hay gente. Mirad. Sí que está Alonso ahí. María Inés. Pedro Sempere. Riquel Brito. Ah. Ahí ha venido Pedro. Mirad. Mirad. Mira más gente. Diana Herrera. Johan Rincón. Mirad. Mirad si hay gente por ahí. Solo me faltáis vosotros. Simplemente tenéis que pulsar ahí y ya está. Dejar morir el directo. Que no pasa nada. Que el directo se muere. Y ya está. ¿Vale? Los que estáis entrando en el directo que estamos ahora en un estreno de un vídeo. El nuevo vídeo de hoy. Os he puesto el enlace ahí. Simplemente tenéis que buscarlo y ya está. ¿Vale? Y ahí podéis ver el chat de ese estreno. Y ahí podéis ver el chat de ese estreno. Ahí lo tenéis. ¿Vale? El vídeo este es un clásico. No descubro nada absolutamente. En la corrupción del cuerpo. Pedro Semperio dice que se le han ido los estudiantes. Vaya tela. Bueno. Vuelvo a repetir. A los que estáis en el directo. Ir dejándolo porfa. Dejar que se muera. Dejar que se muera. Así controlo. La gente que se viene. ¿Vale? Para allá. Voy a poner ahí. Que en momento pondré el enlace para la clase Premium. En directo. Exclusiva. Es un vendehumo. En Google Meet. ¿Tú conoces a alguien que se diga vendehumo? Es que tiene narices. Esas son las cosas. Lo digo yo. Somos 36 personas en el estreno un miércoles santo. O sea que fantástico. Un miércoles ya. Como no hay procesiones ni nada. Pues la gente está por aquí. El directo porfa. Todos los que estáis en el directo. Que nos vamos para allá. No aguantéis ahí. Voy a poner también el enlace en el grupo de Telegram. Joder. Otra vez. Yo no sé qué pasa. Que cuando doy ahí. Vale. Aquí. Espérate que voy a quitar esto. Si no la gente se nos va a meter por ese enlace. Y esto no. Lo que pasa es que no me va a dejar borrarlo. Igual. No me va a dejar borrarlo. Vale. A ver si viene más gente por ahí. Está entrando gente de Chile. Gente de Uruguay. Genial. Genial, Raimundo. Vale. Vale. Porfa. Los que estáis por ahí en el directo. Que estamos en el estreno de un vídeo. Vale. Estamos en el estreno de un vídeo. Os pongo ahí el enlace. Pulsad en el enlace. Venís allí con todos. Y en ese estreno voy a poner el enlace para el acceso a una clase premium. En directo en Google Meet exclusiva. Allí ya podéis participar con voz. O sea que voy a ir preparándola ya. El enlace para la clase premium. Espera. No. Porque tengo que salirme y utilizar mi otra cuenta. La de pago. Nueva reunión. Pues ya la tengo. Está fácil como eso. Mira, ya estoy yo por ahí. Perfecto. Esto me lo voy a bajar un poco. Bueno, no me lo voy a bajar todavía. Y bien, 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 bien. Ya estoy ahí preparado en la clase. Eso es. Interesante es todo. Pedro, que se lo han fugado los estudiantes. Vuelvo a repetir a los que estáis en la ronda de likes. Agarta, hierro. Tres, dos, uno. Qué tiempos aquellos, eh. Bueno, voy a poner que estamos ahí. Mirad el enlace. Agata. Agarta, perdón. Mira ahí. ¿Esto qué es? Ahora. Vale. Te voy a comenzar algo, eh. Si te metes, espera. En esto no. Os tenéis que meter el enlace que tenéis un poco más arriba. Porque estamos estrenando un vídeo y están todos ahí. Una trompeta de Gabriel. Sí, sí, sí. Algo de eso. David grabó algo sobre ello, eh. ¿Queréis salir en pantalla? Tenéis que comentar ahí, en este vídeo, estreno, ¿vale? Sí, sí, sí. Bueno, bueno. Pues, bueno, vamos a cortar ya esta emisión en directo. Que no podemos estar en mil sitios. Así que todos los que estáis ahora en el directo, ya sabéis dónde estamos, eh. Todos los que estáis en el directo, ya sabéis que nos encontramos ahora aquí. ¿Vale? Todos los que estáis en el directo, voy a cortar el directo. Ya sabéis dónde estamos. Así que muchísimas gracias. Ya sabéis que en el directo voy a poner un enlace para una clase premium exclusiva en YouTube. No os cuesta absolutamente nada. Así que todos para allá, para el directo, vais a participar con gente de todas partes del mundo. Así que ya lo sabéis. Así que vamos para allá, ¿vale? Ya sabéis dónde estamos, el enlace ese. Bueno, ahora hablamos. Hasta ahora. Hasta ahora, adiós. Gracias. Adiós.